Soy la cabo segundo de policía Janet Berrones. Mi vocación desde pequeña fue ser policía. Amo mi trabajo y lo realizo día a día con mucha responsabilidad. En el sector de La Mariscal, donde yo laboro, pude percatarme que a la altura de las calles Juan León, Mera y Patria, se encontraba un ciudadano entregando algo a unos estudiantes, por lo que procedimos a interceptarle al ciudadano a la altura del Parque del Ejido, ya que salió en precipitada carrera, en donde tuve que forcejear con el ciudadano por varios minutos. Saqué fuerzas de donde sea. Mi compañero tuvo que salir inmediatamente a otro auxilio y yo me quedé interceptando y neutralizando al ciudadano. Al momento en que neutralicé al ciudadano, procedí a realizar un registro, encontrándole que poseía sustancias sujetas a fiscalización, por lo que tuve que proceder directamente a la detención para poner a órdenes de la autoridad competente. Como mujer policía, realizo este tipo de procedimientos día a día y los seguiré realizando al servicio de la ciudadanía.